Estamos de vuelta en la WWE 2K17, esto es mi carrera, SmackDown, el día de hoy tenemos un Far and Far Away Y lo mejor de todo es que está Don Zimbalor, está Don Sami Zayn que es el campeón del título de los Estados Unidos Y a John Cena yo no sé por qué lo metieron ahí, pero también le vamos a dar sopa y seco Y es que tengo una gran sorpresa para todos, Jeskar Jr. ha subido de posición Estamos en la número 2, lo cual quiere decir que el aspirante es Don Zimbalor y el campeón es Don Sami Zayn En este combate, muy probablemente, si destrozamos, si ganamos, puede que subamos a ser aspirante número 1 al título de los Estados Unidos Así que señores, vayan por agüita porque esto va a estar de infarto Me tiene demasiado moralizado que por fin subimos de posición, no sé por qué está como tan complicado para hacerlo Le damos a todos y men, no hay manera de subir, está, no sé, lo veo mucho más largo que como era en el WWE 2K16 Tenemos una gran entrada de Don John Cena que no comprendo por qué lo metieron acá, en este momento no tiene título de nada No lo he visto tampoco clasificando por el título de los Estados Unidos Pero bueno, mira Cena, esperando su presa, eso lo hace Junior, ¿qué pasa? Sin valor, adelantamos su entrada Y el campeón se viene Al que va a tocar destrozar dentro de muy poco Y que en este combate debemos demostrar todas nuestras habilidades Aparte de eso Este man tiene como 3 campeonatos en este momento, es una bestia Pero todavía no ha conocido bien a la bestia que tenemos adentro Y ya sabemos como Junior trata a los campeones Hay que demostrarles desde un principio lo que podemos hacer Y que no se vengan muy confiados porque en un momentico lo destrozamos ¿Quién quiere con Junior? ¡Oh, oh! El campeón, el campeón quiere con Junior Ok, seguro le han hablado de nuestro buen trato hacia el resto de luchadores Mira como calienta de rápido sin valor el combate Y bueno Así caen los estúpidos Que apenas empezando se sube allá O sea, ¿para qué? Y si me tranquilizo, obviamente Sammy Zane Me va a demostrar porque es el campeón Recuerden que esto es un far al four way El que le gane a cualquiera de los 3 luchadores que hay adentro del ring Pues ese ganará Debo tratar de ganarlo como sea Es una gran oportunidad para nosotros ¿Qué te pasa, Sina? Y a Tangana que para abajo vas Y Sammy Zane lo nuestro continúa ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Están alentando a Sina ¿Qué pasa, público? Otra cosa que se aproxima Es un excelente pay-per-view llamado Hell in a Cell Creo, si no estoy mal Y muy probable ¡Ay, qué pasa, Sammy! Muy probablemente en ese pay-per-view tendremos gran oportunidad De luchar por ese título Así que, señores, creo que esto será una de las mejores semanas para Junior Desde que empezó su carrera Porque, o sea, que nos den un combate Contra los primeritos ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me tumba, no me tumba! ¡Qué cabrón es el Sammy Zane! ¡Tranquilos! ¡Ole, ole, ole, ole! Que yo ya tengo movimiento personal No sé ni cuándo Porque me han dado todo el rato Estoy mal John Cena tiene el comeback Y se lo está clavando Directo a Sin Valor Dios mío, lo ha noqueado y ya viene por mí Cena, vea, el de abajo es el que está John Cena está acabando con todo el mundo ¿Qué comió el baboso hoy? Vamos, Cena A ver Destrózalo, destrozalo Que yo ya voy por ti Deja al campeón quieto Que el campeón es solo mío, bebé A ver, cabezón ¡Disfrútalo! ¡Uno! ¡Público! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Quedó roto! John Cena ¡Qué malo! Y mira Se va a aprovechar Sin Valor Y le va a clavar De una vez El movimiento ahí Dale, dale Aprovecha Sin Valor ¡Bum! ¡Ay, no! ¡Meh, meh, meh, meh! ¡Ah, qué sucios! Dos contra uno ¡Ey, Cena! ¡Ayúdame, hermano! Me han noqueado así de una Parece ¡Qué cabrones! Dices que dos contra uno O sea, si ven la envidia Que le tienen a Junior Y no podemos permitir Porque John Cena Está acabado Sami Zayn Tiene remate Y si se lo hace Yo creo que ¡Ah! Qué bien, qué bien, qué bien Vamos a aprovechar Esta vuelta Vamos a aprovechar La Cena Dale ¡Clávalo! ¡Cina lo va a clavar! ¡Ay! ¡Dana, Cena! Yo acá solamente Estaba mirando Vamos a hacerle Pin Pin Bueno, entonces Vamos a hacerle remate A Sammy Remate Si sacamos A Sin Valor ¡Ay, Dios mío! Nos demoramos mucho Cabezón de Valor Padre Por lo menos No me perdió El remate ¡Ey, muchachos! ¡Ey, ayúden que Si Dios mío Es que así Si me pueden ganar A mí Vamos a ver A quién le clavamos El remate Yo no me puedo Poner acá Con bobadas ¡Ay, farce! Mira a Sammy Sammy No para de hacerle Movimientos a John Cena Por lo menos Sin Valor Está bien allá arriba Y esperemos Que no permita Que gane él O sea, que no gane Ninguno Que gane Yes, caro What the fuck Hasta Sammy Se bajó por mí ¿Qué? Dios mío Este man no es humano Y Cena También viene por mí Vamos a coger a Cena Y lo clavamos acá Cena Bienvenido, bebé Remate para Cena Remate para Cena Por Zappo Para Cena Vamos, vamos, vamos Ah, pero se viene Sammy Bueno, vamos a hacer algo Con Sammy Sammy me va a agarrar De una Obvio ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué cabrón? Un parce tan aprovechado Va a ser demasiado ¡Oh! Sin Valor Muchas gracias hermanos Yo también te respeto Ahí Por los laditos Pero No siendo más Vamos a aprovechar Las oportunidades Que nos da la vida Y vamos a ganarle A John Cena Si es que se fue Ey, Dios mío Si es que dejaran Estos manes Hombre Mira a Sin Valor De nuevo Con su bobada Vamos a ver Si acá lo puede hacer De una ¡Bum! Está bastante bien Gracias Sin Valor Povemos a Cena Le hacemos el fin Y si ganamos esto Fue por Sin Dos ¡Ah! Qué sucio Lo que acaba de hacer Jeskard Jr Pero pues Es que tenemos que ganar ¡Ah! ¡Ay! No puede ser ¿Cómo me voy a Llevar ese movimiento De De Sami Zayn? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Mira! ¿Qué pasó ahí? Si vieron a Sami Sami Como si lo hubieran atacado Obviamente Le interrumpieron Su remate Con Don John Cena Pero a Sami Zayn De ningún momento Lo tocaron ¡Qué visaje! Bueno Uno menos ¡Ay! Sin Valor Bueno Por lo menos Me tiró a la esquina Me le vuelo Le doy duro Y Y el remate Y ganamos El remate Y ganamos ¡Qué rápido! Levántese ¡Oh! 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 Yo creo que esto Lo ganó Junior Quitamos Repetición Pin, 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 pin ¡Juez, juez, juez, juez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Boom! ¡Qué buena! ¡Qué buena, men! Lo más extraño Es que esos males Estaban recuperando Y ahí sí se levantaron Como si nada ¡Qué mentira Lo que han hecho ahí! Bueno Lo que sí he ido a decir Es que este Farall 4-Way Puede Valer El campeonato De los Estados Unidos Míralos, míralos Ni siquiera Se habían recuperado Bien y ¡Uy! Pase Lo tenemos Ahí está El campeón El animal Farall 4-Way Ganado Es un gran logro Men Y vamos a salir derechos Porque es que todos Me preguntan En los comentarios Chescar ¿En qué dificultad Lo tienes? Pues Les vamos a mostrar Que siempre dicen Está en re fácil Sí, cabezones Vamos ¿Qué ha pasado Esta noche En el resto De combates? Ah bueno Es que el de nosotros Era el primerito Dios mío Y Don Brock Lesnar Creo que derrotó Al Big Show Es de saberlo Es un Aragán Se viene Main Event Semana Número ¡Ay! Din Ambros ¿Dónde es que? Bueno Vamos a personaje Vamos a opciones Ahí está Leyenda No tiene más dificultad Si lo paso hacia allá Pasado fácil Y si lo devuelvo Queda en Leyenda Men Así que Ahí está Para que no sigan preguntando Y lo otro Que les quería mostrar Es nuestra posición Por el hermoso título Por fin ¡Oh! Din Ambros Está de aspirante ¿Cómo demonios Se nos ha pasado? Qué farsa Pero bueno Ahora Finn Balor Está por abajo Din Ambros Está arriba Y ahí sigue El campeón Así que Este combate Contra Din Ambros Puede estar Muy emocionante Ahí está Main Event Bien Papá Gran oportunidad Para nosotros Ahora El aspirante Ha cambiado Y nos dan Un combate Contra el aspirante ¡Ja ja ja! Qué bien Qué bien Lo haces WWE Esperamos la salida De Don Din Ambros ¿Creen ustedes Que podemos subir De posición Después de luchar Contra Dino? Espero Que sí Sinceramente Tengo muchas ganas De por fin Luchar por un título Acá Llevamos que Un mes Casi dos meses Con este video Videojuego Nada de títulos Y eso que ha adelantado Muchos combates Antes de ponerme A grabar Men Está complicada La cosa Don Dino Bienvenido Sé que estás De aspirante Así que Mis intereses Giran Alrededor De ti Bebé ¡Oh! ¡Oh! Con que sí La putis perris Vamos a ver Qué tal sientes Esto Cabezón Así que Dino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Dino? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No, 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 no Dino, Dino Tranquilo ¡Oh! ¡Dino! ¡Que me he salvado! Se viene Por lo menos Vamos a dejar El sello en él Creo que es De los pocos Combates Que he tenido Contra Ese señor Duro, duro, duro Y tiene comeback Ha llegado el momento De Dino Me le tengo que volar ¡Oh! ¡Mira qué lindo! Bienvenido Y como dicen por ahí El viejo Confiable La esquina Este piloito Es que es Es muy bueno El cabezón Ahora Aprovechamos la esquina Esa esquina Lo acaba Mucho O sea Cualquier luchador Movimiento en la esquina Lo deja Tirado Y más el movimiento Que tiene Junior Eso es para Destrozar elefantes Dinito Bienvenido A la familia Y ni siquiera Conseguimos Movimiento personal Ahora lo tengo Ahora te lo voy a hacer No pasa nada Muy bien Un movimiento personal Muchos me están diciendo En los comentarios Que ese movimiento Le queda muy mal A Jeskar Que no sé qué Que si fuera más gordo No sé qué Cuántas cosas Pero La verdad me parece Bastante bien Y que más Que deja Los luchadores rotos Oh Yo quería ser buena gente Y solo quería hacer Movimiento personal Tú lo has buscado Remate cargado Esto es nuestro Creo que difícil Pero mira Qué bravo Estamos muy 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 En la inmunda El tiene dos remates Me ha hecho el primero Y me le tengo que volar Ay Cómo me pone En este suspenso Bien Me le tengo que volar Como sea Vamos allá Sí No Oh Qué grande Ah Divino Nomás te hizo así Matapaciones Dale Yo sí te digo Quien es el matapaciones Se viene Movimiento personal Y ya Eso terminó Por ahí No Tres Público ¿Ganamos o no ganamos? Cuéntelo Uno Dos Tres Yeah Dino cabezón Donde me hubiera clavado El segundo remate Men No había nada Que hacer Difícil Difícil Para volarme Creo que el día de hoy Lo hemos hecho bastante bien Ese final Four way Valía Por todo Y pues este combate Contra el aspirante Por el título Vale también bastante No creo que subamos De De posición Pero Tal vez nos van teniendo en cuenta Pero Antes de Irme Le voy a Dar Un poquito Más de cariño A Dondine Ambros Y le vamos a decir Se tiene que bajar De la primera posición Porque Es Mía Dinito Ambriosito O como sea Adios Público Ahí está El aspirante Mira 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 Levántate Aspirante Eso es lo que tenés Se viene la semana Número 4 Hell Inacer El domingo Y por qué Contra Kevin No puede ser Seguimos en la posición Número 2 Dino No bastó con lo que te dimos En fin señores Espero que lo hayan disfrutado En los comentarios Todo lo que quieran Like Para apoyar la serie Que me le vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Seguimos en el próximo video